Marco Antonio Solís es sin lugar a dudas uno de los cantantes más reconocidos en el mundo habla hispana. El artista es cantautor, músico, compositor, actor y productor musical. El ganador de 5 premios Latin Grammy lleva más de 40 años de trayectoria y ha compuesto innumerable cantidad de canciones que sus fans conocen y siguen escuchando con el paso del tiempo. El cantante Marco Antonio Solís tuvo dos matrimonios, el primero con la cantante Beatriz Adriana, con la cual tuvo una hija llamada Beatriz Solís. Luego contrajo matrimonio con la modelo cubana Christian Salas, conocida por todos como Christy Solís, con quien tuvo dos hijas Allison y Marla Solís. Marco Antonio Solís comenzó su carrera junto a su primo Joel Solís, fue fundador de la agrupación musical Los Bukis. Es por ello que al cantante le dicen El Buki. Hace poco realizaron una gira en la que el grupo se unió nuevamente y para alegría de muchos volvieron a escucharlos y verlos juntos. Sobre finales de la década de los 90, más exactamente en 1996, Marco Antonio Solís inicia su carrera como solista cuando el ex Buki lanza su primer álbum en solitario titulado En Pleno Vuelo. Ya para ese entonces, era padre de Beatriz. La fama provocó la separación de su hija, por ello él estuvo ausente como padre durante la infancia de la por entonces pequeña Beatriz Solís. Luego de esto, el cantante se casó con Christy Solís. Beatriz Solís recién contó esta citación a sus 18 años de edad, cuando narró que por 10 años solo recibía de su padre llamadas telefónicas. No le importe como hija, no creo que le importe mi carrera, yo quiero resaltar por mi cuenta. No por ser hija del Buki, declaró en ese entonces la hija mayor de Solís. Actualmente mantienen una excelente relación al igual que con sus hermanas. Incluso el Buki ha producido algunos de los trabajos de su hija, que siguió sus pasos como cantante. Además, Marco Antonio Solís se muestra como un cariñoso abuelo junto a los hijos de Beatriz, por lo que todo indica que las heridas en la familia han quedado cerradas.